Bienvenidos, soy Lucía. Estoy aquí para decirles que a medida que envejecemos no hay nada más importante que vivir bien, es decir, pasar tiempo con nuestros seres queridos y hacer las cosas que disfrutamos. Estoy segura que nadie que esté cerca del fin de su vida haya dicho, ojalá hubiera trabajado más. Pero muchos dicen ojalá hubiera hecho más, como visto más a sus amigos, pasado más tiempo haciendo sus actividades favoritas, o simplemente haberse sentado más al sol y no hacer nada. Envejecer no significa que uno deje de hacer lo que disfruta. De hecho, tratar de hacer tanto como sea posible. Me encanta ayudar a los adultos mayores a vivir su vida al máximo y a permanecer en su propia casa el mayor tiempo posible. Entonces, ¿cómo puede mantenerse independiente? ¿Seguir siendo la persona que es ahora y mantenerse saludable? Algunos de mis participantes independientes de 80 y 90 años han sido tan amables de compartir conmigo sus ideas de por qué están tan bien. Y además de una actitud positiva y buenos genes han mencionado algunas otras cosas como la importancia de una relación continua con su médico personal. Una persona que nos conozca y conozca nuestra historia médica. Y con frecuencia ellos hablan de la importancia de hacer ejercicio diariamente y no caerse. Cada año uno de cada tres adultos mayores sufre una caída. De hecho, las caídas son una de las causas principales de lesiones en las personas mayores y puede llevar a los problemas más serios más allá de un hueso roto. Además de debilidad y dolor, las caídas pueden causar pérdida de la capacidad de hacer ciertas cosas básicas por sí mismo, como vestirse en las mañanas. Con frecuencia también hacen que uno tenga más miedo de caerse otra vez y, por lo tanto, uno deja de hacer cosas que disfruta y es menos activo. Entendemos que se avergüencen, que se sientan frustrados y que no quieran perder la habilidad de ir de un lado a otro, pero esto solo aumenta la debilidad y una mayor posibilidad de caerse otra vez y entrar en un círculo vicioso. El lema, lo que no se usa se atrofia, realmente se aplica a las caídas. Pero esto no les tiene que pasar a ustedes. Pueden hacer ejercicios sencillos para mejorar el equilibrio y la fuerza con el fin de sentirse más seguros. Pero hablen antes con su médico para asegurarse de que este programa sea bueno para ustedes. Y siempre díganle a su médico si se han caído en casa, incluso si solamente se han tropezado o si casi se caen. Su médico puede hacerles unas pruebas muy sencillas. Podrían tener problemas de visión, dolor de artritis que no se ha tratado u otros problemas de salud que pueden contribuir, pero que pueden corregirse. Díganle a su médico todas las medicinas que estén tomando, recetas de otros médicos y medicamentos sin receta, ya que muchas medicinas o la combinación de ellas pueden aumentar el riesgo de caídas. Una comunicación abierta y honesta ayuda a asegurar la mejor atención posible para ustedes. También recuerden que si no se sienten cómodos con su médico, hablen con su seguro médico y pidan otro doctor. Tanto ustedes como su médico son los encargados de ayudar a que vivan bien. Espero que este video les ayude a vivir bien y disfrutar de las cosas que le encantan hacer. Bienvenidos al programa de ejercicios para evitar caídas. Mi nombre es Erika. Y él es Johnny. Juntos vamos a guiarlos a través de una sesión diaria de ejercicio que les ayudará a mejorar su nivel de energía, fuerza, flexibilidad y equilibrio. Pero antes de empezar, revisemos unos cuantos pasos para tomar las debidas precauciones. Al hacer estos ejercicios, recuerden siempre mantener una buena postura y respirar regularmente todo el tiempo. Tomen un pequeño descanso si se sienten débiles o cansados. Y asegúrense de beber mucha agua. Además del agua, quieran tener una silla cerca para apoyarse. Si tienen que ir por esas cosas ahora, oprimen pausa en la video grabadora. Y luego, play cuando estén listos para empezar de nuevo. Y recuerden, pueden tener el video en cualquier momento si van más despacio o quieren descansar. Queremos que cada quien lo haga a su propio ritmo. Quizás al principio no puedan hacer todos los ejercicios. Irán mejorando con el tiempo, así que por ahora, solamente hagan lo que puedan. Recuerden caminar lentamente y usar algo en que apoyarse cuando sea necesario. A medida que se sienten más cómodos y con la capacidad suficiente para hacer los ejercicios, pueden tratar de aumentar el número de repeticiones y aguantar más tiempo los estiramientos. Hagan lo que sienten que es apropiado para cada uno de ustedes. Y tengan cuidado de no sobrepasarse. Recuerden que aunque sientan o no sienten que mejoran, cada día que hacen ejercicio es un día en el que van avanzando. Siempre empezamos con ejercicios de calentamiento antes de hacer los ejercicios principales. Y, al terminar, también haremos ejercicios de enfriamiento. El calentamiento es importante porque necesitamos preparar el cuerpo para los ejercicios. Esto ayuda a prevenir que se lastimen. El enfriamiento significa que ayudamos al cuerpo al volver a la normalidad. Un látido normal del corazón, respiración y temperatura corporal normales. El primer ejercicio de calentamiento es respiración profunda. Pueden hacerlo de pie o sentados. Solamente respiramos hondo por la nariz 3 a 5 segundos. Luego, soltamos el aire por la boca 3 a 5 segundos. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Respirar hondo permite que entre oxígeno fresco a los pulmones y al resto del cuerpo. Inhalamos y exhalamos. Esto ayuda a relajar los músculos y a preparar el cuerpo para el ejercicio. Inhalamos y exhalamos. Ahora, haremos estiramiento de hombros para estirar los músculos del pecho. Esto les ayudará a mejorar la postura para que se sienten derechos y que se mantengan derechos cuando estén de pie. Lo mismo, pueden hacerlo de pie o sentados. De cualquiera de las dos formas, mantengan la espalda derecha y la cabeza en alto, mirando hacia el frente, no hacia abajo. Ahora, abren los brazos hacia afuera, con los hombros y los codos en ángulo recto de 90 grados. Poco a poco, estiren los brazos y ponganlos atrás de ustedes hasta que sientan un ligero estiramiento en los músculos superiores del pecho. Traten de mantener el estiramiento de 20 a 30 segundos. Recuerden, para todos los ejercicios de estiramiento, háganlos poco a poco hasta que sienten un poco de presión y la incomodidad normal del estiramiento, pero no hasta el punto de sentir dolor. Si tienen una mala postura crónica, estos músculos del pecho tienden a estar tensos y encogidos. ¿Pueden sentir como el hecho de estirarse lentamente les abre el pecho y los pulmones? Eso es, 20 segundos. Deténganse si lo necesitan, pero si pueden, sigan estirándose. ¿Tienen la cabeza alto, viendo hacia el frente? Si están sentados, asegúrense de que los pies estén bien derechos sobre el piso. Bien, relájense. Eso es, 30 segundos. Ahora, tratemos de hacer el estiramiento de nariz a hombro. Esto estira el trapecio superior. Es el músculo que une el hombro con la nuca, la parte de atrás del cuello. De igual manera, pueden hacerlo de pie o sentados. Pero recuerden mantener la espalda derecha. Giren la cabeza a la derecha. Y vean hacia el piso, por detrás del hombro, tratando de tocar el hombro con la nariz. Deben sentir el estiramiento a lo largo del lado del cuello. Pero estírense poco a poco, hasta que sienten un poco de molestia. Traten de mantener el estiramiento de 20 a 30 segundos. Y otra vez, si están sentados, asegúrense de tener los pies derechos sobre el piso. Respiren por la nariz y resuelten el aire por la boca. Eso es, 20 segundos. Si pueden, aguanten 10 segundos más. Aguanten. Ya casi. Y ahora lentamente pongan la cabeza en alto, yendo hacia el frente. Luego, giren la cabeza a la izquierda. Y vean hacia el piso, por detrás del hombro, tratando de tocar el hombro con la nariz. Este músculo generalmente está muy tenso. De nuevo, estírense de 20 a 30 segundos. Recuerden seguir respirando normalmente. Tomen el aire por la nariz y suéltanlo por la boca. Eso es, 20 segundos. Aguanten hasta 30 si puedan. Respiren. Ya casi. Y eso es, 30. Enderecen lentamente la cabeza yendo hacia el frente. Muy bien. Ahora viene el estiramiento horizontal de brazos en cruz. Eso estira los músculos de la parte posterior del hombro. Crucen el brazo derecho hacia el hombro izquierdo y presionen ligeramente ese hombro. Deben sentir el estiramiento a lo largo de la parte frontal superior del pecho y en los hombros. Otra vez. Deben sentir una pequeña molestia, pero no al punto de sentir dolor. Aguanten el estiramiento de 20 a 30 segundos. Sigan respirando. Tomen aire por la nariz y suéltanlo por la boca. Eso es, 20 segundos. Manténgan el estiramiento un rato más si pueden. Y relájense. Ahora, crucen el brazo izquierdo hacia el hombro derecho y presionen ligeramente ese hombro. Asegúrense de estar bien derechos, ya sea de pie o sentados. Y que los pies estén bien derechos sobre el piso. Aguanten otra vez de 20 a 30 segundos. No dejen de respirar. Eso es, 20 segundos. Manténgan el estiramiento si pueden. Y relájense. Muy bien. El último ejercicio de calentamiento es la rotación del tobillo. Este solamente deben hacerlo sentados en una silla. Levanten las piernas del piso. Mueven repetidamente los tobillos de arriba a abajo con movimientos lentos y controlados. Repitan el movimiento 10 veces. Si se les dificulta mantener las dos piernas hacia el frente, traten de mover un tobillo a la vez. Y mantengan la otra pierna con los pies en el piso para apoyarse. Este ejercicio ayuda a bombear la sangre a las piernas y les prepare para los siguientes ejercicios de piernas. Deben de hacer el ejercicio cuando hayan hecho 10 repeticiones con cada tobillo. Con esto terminamos los ejercicios de calentamiento. Es hora de tomar agua, si necesitan, antes de empezar los ejercicios principales. Ahora ya están listos para lo que llamamos ejercicios principales. Fortalecen los músculos del abdomen y de la espalda. Y mejoran la capacidad de sostener la columna vertebral y mantener el cuerpo estable, en equilibrio. Empezaremos con el levantamiento de piernas. Sentados. Esto ayuda a fortalecer la cadera y la parte superior de la pierna. Los músculos llamados cuadriceps. Una vez sentados en una silla, estiren las piernas, hacia el frente, sin doblar las rodillas, y con los talones en el piso. Ahora, levanten lenta y contraladamente la pierna derecha entre 5 y 10 pulgadas, entre 13 y 25 centímetros. Y bájenla. Y bájenla. Esa es una vez. Vuelven a levantar la pierna lentamente entre 5 y 10 pulgadas. Y bájenla. Van dos. Vuelven a levantar la pierna. Aprietan el músculo que está arriba de la rodilla y bajen la pierna. Van tres. Levantenla. Apretan el músculo arriba de la rodilla y bajen la pierna. Van cuatro. Vamos a repetir esto 10 veces con cada pierna. De nuevo. Levantenla. Y bájenla. Van cinco. Arriba. Y abajo. Van seis. Arriba. Y abajo. Siete. Arriba. Y abajo. Van ocho. Arriba. Y abajo. Van nueve. Una más. Arriba. Y abajo. Ahora, con la pierna izquierda. Levántenla lentamente 5 a 10 pulgadas, 13 a 25 centímetros. Y bájenla. Vuelvenla a subir lentamente. Y bájenla. Van dos. Arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Arriba. Van cuatro. Arriba. Y abajo. Van cinco. Arriba. Y abajo. Abajo. Seis. Arriba. Y abajo. Seis. Siete. Arriba. Y abajo. Van siete. Arriba. Y abajo. Ocho. Arriba. Y abajo. Ocho. Nueve. Una más. Arriba. Y abajo. Perfecto. Ahora haremos el ejercicio de contracción de los músculos de los homóplatos. Estos músculos en la parte superior de la espalda ayudan a mejorar una postura derecha y el sentido de equilibrio. Estos ejercicios pueden hacerse de pie o sentados. Asegúrense de no levantar los hombros. Aprieten los homóplatos hacia adentro y hacia abajo. Como si quisieran que se tocaran uno al otro. Aguanten de tres a cinco segundos. Y relájense. Es una. Otra vez. Aprieten los homóplatos hacia adentro y abajo. Y aguanten a tres a cinco segundos. Dos. Repitan de tres. Perdón. Repitan de ocho a diez veces. Y aflojen. Van dos. Aprieten. Aguanten varios segundos. Y aflojen. Van tres. De nuevo. Aprieten. No tienen por qué ver al piso. Concéntrense en que el cuerpo también esté derecho. Y aflojen. Van cuatro. Aprieten. Y aflojen. Otra vez de nuevo. Aprieten. Y relájense. Otra vez. Aprieten. Muy bien. Y relájense. Aprieten. Y relájense. Una más. Aprieten. Una más. Muy bien. Y relájense. Muy bien. Ahora viene un ejercicio sencillo. Sentarse y ponerse de pie. En este ejercicio, se levantan de la silla y se vuelven a sentar. Lenta y controladamente. Si es necesario, usen las manos para empujarse de la silla o el regazo. Luego, lentamente, vuélvense a sentar. Esa es una vez. Arriba de nuevo. Aprieten los músculos de las nalgas mientras se levantan a la silla. Y siéntense. Van dos. Levántense. Aprieten los músculos del vientre mientras se levanten. Siéntense. Y van tres. Levántense. Siguen mareando el frente y no bajen la vista al piso. Y siéntense. Van cuatro. Si quieren agregar dificultad, crucen los brazos a la altura del pecho y levántense lentamente. Luego, siéntense lentamente. Van cinco. Háganla diez veces. Si se cansan demasiado, pueden descansar. De nuevo. Levántense. Este ejercicio ayuda a fortalecer las piernas y la espalda. La fortaleza de los músculos mejora el equilibrio. Van seis. Levántense otra vez. Toman aire por la nariz y suéltanlo por la boca. Levántense. Recuerden ponerse de pie bien derechos y mantener una buena postura. Y siéntense. Van ocho. Levántense. Ven al frente con la cabeza en alto. Y siéntense. La nueve. Levántense. La última. Y siéntense. Ya son diez. Excelente. Ahora haremos un ejercicio que se llama levantar los talones estando de pie. Pónganse de pie. Si es necesario, usen la superficie de una mesa alta o mostrador o el respaldo de una silla para apoyarse. Levántense sobre los dedos de los pies con el cuerpo derecho como tabla y bajen los pies al piso lenta y controladamente. De nuevo sobre los dedos de los pies. Mantengan los pies. Mantengan el cuerpo derecho y apretado. Mantengan el cuerpo derecho y apretado. Y de nuevo pongan los pies lentamente sobre el piso. Esto fortalece los músculos de los pantorrillas atrás de la parte inferior de las piernas. Esos músculos son importantes para caminar y para mantener el equilibrio. Levanten los talones de nuevo y pongan los pies al suelo. Si se apoyan en un mostrador o en el espalda de una silla, la meta es en la larga. Poder levantar los talones sin apoyarse. Van siete. Arriba de nuevo. Y abajo. Los pies al piso. Otra vez. Traten de hacer diez. Vamos ocho. Arriba. Y abajo. Tomen aire por la nariz y suéltanlo por la boca. Bajen los pies al piso. Van nueve. Una más. Arriba. Mantengan la espalda derecha y la cabeza en alto. Bajen los pies al piso. Van diez. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo que requiere un poco más de energía. Usando los músculos que nos levantan las piernas cuando caminamos. Marchar de pie en el mismo lugar fortalece los músculos en los que se apoya la columna vertebral. Esto se llama el eje central. Ayuda a mantener el equilibrio mientras caminamos. También ayuda a mejorar la resistencia porque permite caminar más lejos sin cansarse. Si necesitan un apoyo, pónganse junto al mostrador o junto a un respaldo de una silla. Luego, alterna el marchar con las piernas hacia arriba y hacia abajo lentamente, de modo controlado, durante 30 segundos. Ejercitar los músculos flexores, que permiten doblar el cuerpo, de la cadera y los músculos del eje central les permitirá agacharse para ordenar todo lo que está en el piso, para que no se tropiecen cuando caminen. Para añadir un poco de dificultad, mueven los brazos al marchar. Usen el brazo opuesto cuando levanten la pierna. Así. Y otra vez, como en todos los ejercicios, recuerden estar derechos con la cabeza en alto, viendo hacia el frente, y mantener una buena postura. Apretan esos músculos del eje central. Muy bien. Nuestro siguiente ejercicio se llama Pasos hacia el lado. Es bueno para el equilibrio y también puede ser útil en esas ocasiones en las que necesitan estirarse para alcanzar algo que no está a la mano. Cuando hagan este ejercicio en casa, pueden ayudar a sostenerse en el mostrador al ponerse de pie con ambas manos en el mostrador y sus rodillas levamente dobladas. Lentamente, van a dar un paso hacia el lado, manteniendo los pies y el cuerpo de frente al mostrador y las manos sobre el mostrador. Caminaremos hacia un lado entre cinco y diez pies, de uno y medio a tres metros, primero hacia un lado y de regreso a donde empezamos. Mantengan la cabeza en alto, una buena postura, con los dedos de los pies apuntando siempre hacia el frente, hacia el mostrador. Este ejercicio hace trabajar los músculos del gluteo y los músculos superiores de las piernas. Muy bien. Nuestro séptimo ejercicio se llama patada hacia atrás. Van a querer sostenerse en una silla o un mostrador como apoyo. Levanten la pierna derecha hacia atrás, ligeramente arriba del piso, sin doblar la rodilla. Bajen la pierna lentamente sin doblar nunca la rodilla. Vamos a hacerlo diez veces con cada pierna. Asegúrense de no encorvar la espalda. El movimiento debe venir de la cadera, no de la parte baja de la espalda. Eso fortalece la cadera al ejercitar los músculos de los gluteos. Son músculos muy importantes para el equilibrio y la estabilidad al caminar. Apreten los gluteos a medida que levanten la pierna del piso. Ahora, con la pierna izquierda diez veces. Levanten la pierna hacia atrás, ligeramente arriba del piso, sin doblar la rodilla. Bajen la pierna lentamente al piso, sin doblar nunca la rodilla. Asegúrense de no encorvar la espalda. Usen la cadera. ¡Excelente! Lo hicieron tan bien que vamos a hacer otra forma de ejercicio de patada. Esta vez hacia el lado. La patada del lado también se enfoca en las caderas y los gluteos. Esos músculos tan importantes para el equilibrio y la estabilidad al caminar. Pónganse de pie junto a una silla, un mostrador o una mesa alta. Que los sirva de apoyo. No doblen la cintura mientras lo hacen. Manténganse derechos todo el tiempo. Levanten una pierna estirada hacia el lado, con los dedos de los pies apuntando al frente, ligeramente arriba del piso. Luego, bajen lentamente la pierna al piso. Con el cuerpo bien derecho, totalmente alienado. Con los dedos de los pies apuntando al frente cada vez que lo hagan. Vamos a hacer 10. Ya son 10. Vamos a cambiar al otro lado. La forma igual, derecha y la postura derechita también. Respirando normalmente. Van ocho, dos más. Y la última. ¡Bien hecho! Ahora pasemos a los últimos dos ejercicios. Ambos se centran en mejorar el equilibrio. El primero es el equilibrio estático, pies juntos. El objetivo es estar de pie con los pies bien juntos y tratar de mantener el equilibrio durante 30 segundos. En caso de perder el equilibrio, pónganse de pie junto a una silla, una mesa alta, y si es necesario, sosténganse en ella para recuperar el equilibrio y continuar. ¡Empecemos! Tengan cerca una silla o mesa alta, manténganse de pie con los pies juntos. Veamos si pueden mantener el equilibrio durante 30 segundos. Si no pueden, no se preocupen, pero vean cuánto tiempo aguanten. Si necesitan ayuda, apóyense en la mesa. Cuando hayan recuperado el equilibrio, quiten la mano y siguen de pie sin apoyarse. Cuanto más practiquen, mejor será su equilibrio. Si no se sienten seguros haciendo esta actividad, no la hagan. O tengan a alguien cerca que pueda ayudarlos. Bueno, ya son 30 segundos. ¿Mantuvieron el equilibrio todo el tiempo? Si no, no se preocupen. Para eso es la práctica. Tratemos de nuevo. ¿Listos? Pies juntos y empecemos. Pueden apoyarse si lo necesitan. Pero, el objetivo es poder mantener el equilibrio sin apoyo. Eso es lo que quieren lograr. Si ahora se les dificulta, hagan lo mejor que puedan. Con el tiempo y la práctica, el cuerpo volverá a aprender a mantenerse en equilibrio. Y a la vez, tendrá más fuerza. Y llegarán a sentirse más y más seguros. Aguanten un poco más. Solo unos cuantos segundos. Bueno, ya son 30 segundos. ¿Cómo les fue esta vez? ¿Mejor? ¿Igual? Otra vez. ¿Listos? Pies juntos. Espalda derecha. Cabeza en alto, viendo hacia el frente. A ver si esta vez pueden mantener el equilibrio durante 30 segundos sin apoyarse. Eso es. Ahora, toman aire por la nariz y suéltalo por la boca. Apóyense si lo necesitan. Mantengan la buena postura que tienen. Excelente. Sigan así. Ya casi. Y ya son 30 segundos. ¡Bien hecho! Ahora, haremos una versión un poco más difícil. Se llama postura en tandem, con un pie un poco atrás del otro. De nuevo, pónganse de pie junto a una silla, mesa alta o mostrador, con los pies juntos. Pero esta vez, traten de mover el pie derecho ligeramente adelante del otro. Solo muévanlo lo suficiente para que les sientan dificultad de mantener el equilibrio. Muy bien. Empecemos. Veamos si pueden mantener el equilibrio en esta misma posición durante 30 segundos. Recuerden, si empiezan a perder el equilibrio, apóyense en la silla o mesa hasta que lo recuperen. Sigan hasta que lleguen a los 30 segundos. De nuevo, bien derechos. Cabeza en alto, viendo hacia el frente. Mantengan siempre una buena postura. No se muevan. Respiren. Mantengan el equilibrio. Fácil y tranquilos. Excelente. Ya son 30 segundos. Relájense un momento y haremos una versión un poco más difícil. Bien. ¿Listos? Esta vez pongan el pie izquierdo ligeramente adelante del otro. Así. Bien. Empecemos a contar. 30 segundos. Si les parece demasiado fácil, pueden aumentar un poco la dificultad a girar lentamente la cabeza hacia un lado mientras tratan de mantener el equilibrio. Por el contrario, si es demasiado difícil, pueden separar los pies un poco más. Esto les da mayor base de apoyo, lo que facilita mantener el equilibrio. ¿Cómo van? ¿Bien? Aguanten unos segundos más. Excelente. Ya son los 30 segundos. Ahora, hagámoslo una última vez. Lentamente, muevan el pie derecho hacia adelante. Si quieren hacerlo un poco más difícil, traten de ponerlo directamente en frente del otro. Apóyense en la silla o mesa si necesitan recuperar el equilibrio. Si sienten que es demasiado difícil, no tienen que forzarlo. Solo muevan el pie ligeramente hacia adelante como lo hicieron antes. Es muy probable que en los próximos días y semanas vean que poco a poco mejoran su fuerza y su seguridad. Lo que antes parecía difícil o imposible será sorprendedamente fácil. Lo importante es mantenerse enfocados en el avance diario que están logrando. De eso se trata. Bueno, ya pasaron los 30 segundos. Hemos terminado los ejercicios principales. Es hora de beber un poco de agua, si pueden. El cuerpo le encanta el agua y les ayudará a ustedes a recargar energía. Gracias, Johnny. De nada. Ahora pasaremos unos minutos haciendo los ejercicios de enfriamiento. Los ejercicios de enfriamiento les ayudarán a que la frecuencia cardíaca, la respiración y la temperatura del cuerpo vuelven a su nivel normal. Son muy importantes. Nunca dejen de hacerlos. Para empezar, hagamos círculos con la cadera. Con los pies separados, a que estén a la misma distancia que los hombros, las manos en las caderas. Mueven las caderas lentamente para formar un círculo grande 5 veces. 1 2 Esto ayudará a aflojar cualquier tensión que se haya acumulado en las caderas y la parte baja de la espalda durante los ejercicios. 1 Uno más. Perfecto. Ahora, 5 veces más al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno más. Dos. Y cinco. Y cinco. Perfecto. Ahora, vamos a eliminar cualquier tensión que se haya acumulado en las muñecas y los antebrazos. Pueden hacer estos círculos con la muñeca estando de pie o sentados. Muevan lenta y circularmente las muñecas. Primero en una dirección 5 veces. Y luego en la dirección opuesta. Muy bien. Los músculos de las pantorrillas también pueden estar tensos cuando uno hace ejercicio. Hagamos estiramiento de pantorrillas para estirar esos músculos. Es mejor estar de pie frente a la pared y usarla como apoyo. Pueden detener el video mientras se acercan a la pared para estar listos. ¿Vamos? Para empezar el estiramiento de pantorrillas, coloquen las manos abiertas sobre la pared. Mueven los pies de manera que uno esté en frente del otro y doblen la rodilla de la pierna que está adelante. La otra pierna debe estar estirada. Ahora, doblen la rodilla de adelante mientras mantienen estirada la rodilla de atrás. Luego, cambian el peso hacia adelante a la pierna que está enfrente hasta que sientan el estiramiento en la pantorrilla de la pierna de atrás. ¿Lo sienten? Bien. Sigan respirando mientras hacen el estiramiento. El oxígeno fresco ayuda a que el corazón vuelva a su frecuencia normal. Recuerden, deben sentir una ligera molestia al hacer el estiramiento, pero no al punto de sentir dolor. Mantengan esos músculos estirados de 20 a 30 segundos. Hemos descubierto que ese es el tiempo que proporciona el mayor beneficio. Así como reducir la acumulación de ácido láctico en los músculos, que puede causar calambres y rigidez. Los estiramientos mantienen los músculos sanos, fuertes y flexibles. Bueno, ahora con la otra pierna. Estiren la pierna hacia atrás y doblen la rodilla de la pierna que está adelante. Luego, cambian el peso hacia adelante a la pierna de enfrente hasta que puedan sentir el estiramiento en la pantorrilla. De nuevo, manténgalo de 20 a 30 segundos. Podrían notar cómo cambia la sensación a medida que se relaje lentamente el músculo de la pantorrilla. Eso indica que les está sirviendo el estiramiento. Recuerden, sigan respirando hondo. Toman aire por la nariz. Y suéltanlo por la boca. Esto les ayudará a que la frecuencia cardíaca poco a poco vuelva a su nivel normal. Y evitará que se sienten mareados o que se les sube a la cabeza. ¿Siguen aguantando el estiramiento? Solo unos cuantos segundos más. Así está bien. Ahora vamos a aflojar la tensión en los músculos de la espalda. Bueno, este se llama el abrazo del oso gigante. Crucen los brazos por el frente del cuerpo como si se estuvieran dándose un fuerte abrazo a sí mismos. Luego, suave y lentamente, giren el cuerpo y la cabeza para ver por encima del hombro. Giren hasta sentir que están bien estirados. Y aguanten esa posición de 20 a 30 segundos. Esto permitirá estirar la parte superior de la espalda, así como la parte posterior de los músculos del hombro y del cuello. Muy bien. Ahora, vuélvanse lentamente hacia el frente. Y continúen haciendo lo mismo hacia el lado opuesto. Aguanten esta posición de 20 a 30 segundos. No deben sentir dolor, solo una ligera molestia. Sigan respirando. Aguanten. Aguanten. Muy bien. Excelente. Ya casi terminamos. Un sencillo paso más. Vamos a terminar de la misma manera que empezamos, con respirar profunda y tranquilamente. Pueden estar de pie o sentados. Respiren hondo por la nariz. 3 a 5 segundos. Luego, suelten el aire lentamente por la boca. 3 a 5 segundos. De nuevo. Inhalen hondo por la nariz. Y exhalen lentamente por la boca. Una vez más. Inhalen. Y exhalen. Perfecto. Es todo por hoy. Lo hicieron muy bien. Gracias por el esfuerzo. Esperamos verlos aquí mañana. Una vez que puedan hacer estos ejercicios fácil y constantemente y estén listos para otro reto, tratan de aumentar el número de repitaciones y aguantar más tiempo los estiramientos. Recuerden, cuanto más los fuertes estén, más seguros se sentirán sobre los pies y podrán disfrutar más de la vida. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. ¡Gracias!